¡Suscríbete al canal! Para que se alegren todos mis amigos En las navidades, tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Mamá, faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Bueno, esta navidad Me la voy a pasar Con las pescadoras en San Marcos ¡Vámonos! Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que viene Vuelve la parranda En noches de reyes Todo el mundo canta El que tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve La visión del año Unos van alegres Otros van llorando Tengo un ramillete Tengo un ramillete Tengo un ramillete Tengo un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Tengo un ramillete Tengo un ramillete Tengo un ramillete Tengo un ramillete Tengo un tomito cariño Para que se alegren todos mis amigos Que la Navidad es un poco con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Bueno, esta Navidad me la voy a pasar Con las pescadoras en San Marcos ¡Vámonos! Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando ¡Gracias! Gracias.